Este es un 2012 Ram Truck. Esta camioneta tiene una transmisión automática, un motor V8 de 4.7 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Las características incluyen radio de satélite sin comerciales, aire acondicionado, una bolsa de aire lateral para el conductor, un revestimiento de la caja, control de estabilidad y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.